Pase, pase, pase. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Y bueno, pues aquí estamos en lo que es la Plaza Grande de aquí de Pátzcuaro, Michoacán. Y me encontré con un puesto que yo sé que a varios de ustedes se les va a antojar. Se les va a antojar esto que estamos por darnos un, no sé si decir un taquito o una cucharada, no sé, pero nos vamos a deleitar. A ver, quiero que me digan ustedes cómo se llaman estos. A ver, a ver, vamos viendo, vamos viendo. Ok. Hola, José, Jesús, saludos. Bueno, eso no es son, pero ya vi que están bien suavecitos, muy ricos se ven. Pero a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Aquí mismo, ¿qué son estos muchachos? A ver, contéstenme qué son. Hola, Lilia Rosales, ¿cómo estás? Saluditos. ¿Qué son estos? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué son? Comenten, estoy esperando sus comentarios y así para empezar a platicar. Stephanie, saludos. Stephanie Ceja, saludos. Bienvenida. A ver, ¿qué son? Todos ustedes los han comido igual. Es un, se puede decir un platillo de Michoacán, que solamente en Michoacán casi se hacen. Bueno, otros colados yo creo que los hacen también en Tepi, en, ¿cómo se llama? En Ciudad de México, no sé qué. Pero aquí, de aquí son originales estos, que son de aquí de Michoacán. Saluditos. A ver, ¿dónde están esos comentarios muchachos? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Exacto. Son uchepos. ¿Ok? Queso y rajas, se sirve con crema, tipo jocoque, salsa roja o salsa verde al gusto. Corundadis. Está deliciosa. Sí. Pero también hay uchepos, ahorita si alguien de los clientes que viene por aquí gusta un uchepo, para que vean cómo se sirve. Ese es, el uchepo es un tamal de elote tierno, se bate con nata, canela y azúcar y está riquísimo. Y este que está sirviendo ahora es un atole de canela. Ah, atole de canela. Ah, qué riquísimo. Ok, dime cómo preparas aquí los uchepos. ¿Qué le pones a los uchepos? Aquí los preparamos, el uchepo es dulce y encima le ponemos lo que es crema y salsa verde. Es decir, oye, escucha raro, pero está rico. Así lo acostumbramos aquí en Pascuero Michoal. ¿Saben que tuve la oportunidad anteriormente ya de probarlos? De hecho, me encantaron, muy suavecitos, muy rico. Yo creo que todos los que estamos, que están en el otro lado, yo creo que extrañan los uchepos. Igual los han hecho en casa, qué delicia dice. A ver, ¿quién dice, quién dice, qué delicia? María Núñez, qué delicia, claro que sí. ¿Y con quién tengo el gusto? Eh, tenemos el gusto con el hijo de la señora Toñita, 26 años ya aquí en este puesto. Eh, dicen que son los mejores de Pascuero, le tocará probarlos. Sí, ¿verdad? Este, a otra cosa, los uchepos que nosotros trabajamos o hacemos, lleva nata. Son un poco dulces, pero están, sí, está un poco diferente, pero está rico. Ah, mira, yo no había, yo no había sabido eso, corundas y elotes, dice, corundas y elotes. Hola, Francisco, ¿qué tal? Saluditos, bienvenidos, Quique. También a ti. Fíjense, miren, aquí estamos viendo lo que es un tamal dulce. Tamal dulce de fresa con arándanos. Con fresa con arándanos. ¿Han probado ustedes el tamal dulce con fresa con arándanos? Bueno, pues yo no, es la primera vez que los veo. Y qué rico, miren, ya la gente aquí está ya listos para ordenar. Y bueno, muy ricos. ¿Ya has venido varias veces aquí a probar estos? Es la primera vez, pero ya lo había comprado hace rato y ya está. Ah, sí, ah, ok, qué padre. Está chupando los dedos. Ok, ya ven, dicen que los recomiendan, que están para chuparse los dedos. Y bueno, pues vamos a ver. Creo que ahorita vas a preparar lo que es un uchepo. Ok, vamos a ver. Ahorita ya va a preparar lo que es el uchepo, ok. ¿Dónde los están vendiendo? En Pátzcuaro. A ver, miren. ¿Ahorita qué le estás poniendo? Salsita de tomate. Salsita de tomate. Cremita. Su cremita. Díganme que si no se les antoja, muchachos, eh. Su queso. Y su queso. Ah, también queso. Oh, wow, eso no lo había visto. Oh, oh. ¿Qué me ha pasado que no había visto esto? Que le ponen hasta quesito. ¿En serio? Ay, qué padre. Dice, son los mejores con nata los uchepos. Y ustedes los hacen así, ¿verdad? Sí, con nata. Ah, mira. Yo no los había visto así, María Núñez. No sé, alguien del grupo ya la conoce aquí en la Plaza Grande. Paso de Michoacán, Plaza Grande, Portal Hidalgo. La señora Toñita es famosa aquí. No sé si a lo mejor. Sí. Bueno, pues yo creo que muchos de aquí han venido para acá y han probado eso. Esto, este banquetazo que ahorita vamos a estar probando también. Qué padrísimo. Miren, dicen Corundas y Uchepos Toñita. Ah, mira, qué riquísimo, eh. Qué riquísimo. Y bueno, pues vamos a tener que probarlo. Ah, ahorita déjenme, casi, casi quiero decirle. Ya, aviéntamelo. Pero espérense, ¿eh? Espérense. Vámonos a probarlo. Sí, me lo, sí me permites, por favor. No. Ok. Vamos a ver, muchachos, eh. Hace ya, creo que como un mes que no, que no pruebo las Corundas. Pero ya para mí ya es una eternidad, ¿ok? Yo no lo había probado con... Miren, no, 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 cállense. Ya, ya le doy el 100. Porque nomás lo, 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 lo partí con la cuchara. Muy suavecito. Vamos a probarlo. Mmm. No. Ay, no, cállate la boca. Está rico. Pruébenlo con queso, güey. Oh, wow, está rico. Está muy sabroso. Bueno, y saludos, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saluditos. Miren, miren nomás, dice. Dice, dice María Núñez, dice. Son riquísimos. 30 años que no los pruebo. Cómete uno por mí. Saludos desde Santana, California. Ay, mija. No me digas que me coma uno. Me voy a comer hasta tres, ¿eh? Me voy a comer hasta tres y toda tu salud. La verdad que está muy, muy sabroso. Qué rico. Muchísimas gracias. La verdad que miren, miren aquí. Dice, dice. Corundas, uchepos, atole, tamales, elote cocido y basoletes. Basoletes. Basolotes. A ver, a ver, a ver. Platícame esa que no me dijiste nada. Mira, mira. El basolote aquí se conoce o elote que rebanamos. Se coce, se rebana y se sirve en un vasito. Ese es el vaso de elote. En algún otro lugar lo conocen como cóctel de elote o esquite. Esquite. Pero este es esquite cocido. Hay otro que es con mantequilla o frito. Ese lo hacen en otro estado o en otro lugar lejano a Pásparo. Pero ese es el vaso del hotel que va cocido y rebanado. Ah, ok. Gracias. También yo te mando un abrazo, María. Saluditos. Gracias. Y bueno, pues, vamos a tener que probarlos esos después. Después hacemos una transmisión para que nos hagan ahora lo que es el esquite. El estilo de ellos. Que cada quien tiene su estilo y su sazón. Bueno, les voy a decir algo. Yo no más ni va a comer uno. Pero ya después de esto, I'm sorry, mi chulo. Olvídate de la dieta, ¿eh? Y bueno, pues, nos despedimos. Despídense también todos ustedes. Ustedes también. Y muchas gracias. Gracias. Y también, miren mamás. Qué rico se está comiendo su... ¿Qué ordenó? A ver, ahí voy de metiche. Un chepo. Ya ven, ordenó uno chepo. Con atole. ¿Eh? Bueno, muchachos. Gracias. Y bueno, pues, nos despedimos. Nos vemos pronto. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.